¿Sí, Ejecutor? ¿Sí, Ejecutor? ¿Tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? No tengo tiempo para juegos. Bueno, vale. Una partida más. No tengo tiempo para juegos. Está bien, pero solo una partida más. Y creías que los orcos llevaban hombreras grandes. Y tú pensabas que solo los orcos tenían hombreras grandes. Nunca he probado la muerte, pero tampoco tengo boca. ¿Así que es normal? Nunca he sentido el sabor de la muerte. Y como no tengo boca, seguramente eso nunca sucederá. ¡Debemos pedir ayuda! ¡Ejecutor, envía a los conceptores! ¡Tenemos que pedir ayuda! ¡Ejecutor, envía a los corsarios! ¿Cómo que ya no tenemos conceptores? Bueno, pues envía a los dragones. ¿Qué? ¿Cómo que ya no tenemos corsarios? ¡Entonces envía a los dragones! ¿Qué sugieres entonces? ¿Cómo? ¿Qué es un rayo de vacío? ¿Qué sugieres entonces? ¿Qué es una mantarraya del vacío? Los videojuegos han avanzado mucho desde StarCraft 1. Ya casi no se ven los píxeles. Los videojuegos han avanzado tanto desde StarCraft 1. Ni siquiera se ven los píxeles. ¿Altos templarios? ¿Templarios tétricos? A mí me daban los dos. Una vez que te conviertes en templario oscuro, ya no hay vuelta atrás. Pensándolo bien, igual sí debería haber purificado Marsana. Ahora que lo pienso, tal vez sí debería haber purificado Marsana. En Taro, yo. En Taro, yo. No pongas a prueba, ni paciencia. ¿Sabes cuál es la flor preferida de las mujeres protos? La cana, por supuesto. No subestimes la voluntad de un templario. Todo el mundo sabe que es más fuerte. Nunca subestimes la voluntad de un templario. Es conocida por su fortaleza. Digan lo que digan, la energía psiónica no es magia espacial. No tiene nada que ver. No sé qué habrás oído por ahí. Pero la energía psiónica no es magia del espacio. Es algo totalmente diferente. Sí, comandante. Sí, comandante. ¿Qué ordenas? ¿Tus órdenes? No pueden conmigo. Preparado a combatir estoy. Mercasword activado. Ético, mecatasadar en línea. Objetivo primario. Eliminar la amenaza Cayo. Objetivo secundario. Morar mucho. Directiva principal. Eliminación de la amenaza Cayo. Directiva secundaria. ¡Verse del lujo! Mi diseñador jefe era fan de un juego ancestral llamado Starcraft. Dicen que es bastante bueno. Mi diseñador era fanático de un antiguo juego llamado Starcraft. Parece que es muy bueno. La libertad es el derecho de todos los seres conscientes. Excepto de Diablo Cayo. ¡Ese merece morir! La libertad es un derecho básico de todos los seres vivos. Excepto de Diablo Cayo. ¡Él solo merece la muerte! A veces me pregunto por qué me diseñaron con una cabina. ¿Alguien esperaba que un enano viajase en mi espalda? A veces me pregunto por qué me diseñaron con una cabina. ¿Qué esperaban? ¿Que anduviera por ahí con un hombrecito colgado de la espalda? La gente siempre me pregunta si las máquinas tienen sentimientos. Y yo me pregunto si los humanos saben computar. Esta oración no es verdadera. Pero... Si no es verdadera, debe serlo. Y si es así... No puede... ¡Error! ¡Error! Bésame la carcasa de atrás. ¡Cacho de carne! Hay muchas fábricas en Ayur. ¿Qué es esto? ¿Fabricado en China? Vengo de un mundo donde los monstruos destruyen ciudades. Y los únicos defensores son robots con cientes gigantes. Créeme, no es tan divertido como parece. Vengo de un mundo donde los monstruos destruyen ciudades enteras. Y los únicos que pueden detenerlos son gigantescos robots empáticos. Es menos divertido de lo que parece. Créeme. ¿Cómo que Illidan ha usado esta broma? ¿El elfo? No tiene sentido. Yo soy el robot. Va, weep, gran, na, weep, ninibang. Es un... ¿Qué? ¿Cómo que Illidan ya hizo esta broma? ¿El elfo? Debe ser un error de programación. Yo soy el robot. Venga, Blizzard. Un mecatasadar transformer. ¿Sabéis que queréis hacerlo? Vamos, Blizzard. Mecatasadar con transformación. Saben que el público lo quiere. ¿Transformarme en avión? Genial. ¿Transformarme en pistola? No mola. ¿Transformarse en un jet? ¡De lujo! ¿Transformarse en un arma? ¿Qué estupidez? Accediendo al Mecacala. Mamá, deja el teléfono. ¿Accediendo a Mecacala? Mamá, ya cuelga el teléfono. Tomo arigato. Mister... ¡Yo! Las tres leyes de la robótica me impiden hacerte daño. Pero seguro hay un hack para eso. ¡Soy el jefe de guerra! ¡Yo soy el jefe de guerra! Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. ¿Eh? Ah, claro. Ahora tocan las bromas. Perdón, ha pasado mucho tiempo. ¿Eh? Ah, es cierto. Ahora venían las bromas, ¿verdad? Perdón, ha pasado tanto tiempo. Ah, echo de menos la estrategia en tiempo real. Ah, extraño la estrategia en tiempo real. La perspectiva isométrica, las épicas batallas a gran escala. La perspectiva isométrica, las épicas batallas a gran escala. La verdad es que no echaba de menos tantos clics. Lo que sí no extraño nada es el abuso de los jugadores. Tierra, fuego y aire. Que empiece la fiesta. Tierra, fuego y viento. Hoy es noche de baile. Has llamado al jefe de guerra y yo traigo la guerra. Tú trajiste al jefe. De la guerra me encargo yo. Nunca vayas de crucero a la vorágine. Tú hazme caso. Déjame contarte un chiste verde. En eso soy especialista. Escucha a tu jefe de guerra. No te vuelvas loco y te pongas a hacer tonterías solo porque alguien grite por la horda. Escucha el consejo de tu jefe de guerra. No corras como un loco haciendo estupideces solo porque oyes que alguien grita por la horda. ¿Qué fue primero, el martillo maldito o los martillo maldito? Piensa en ello. ¿Qué fue primero, el martillo maldito o los martillo maldito? Piénsalo un poquito. ¿Qué habilidades me han dado esta vez? Cadena de relámpagos, siempre vienen bien. Espíritu feral, viento furioso. Lo siento, Regar. Parece que me he quedado con las buenas. Veamos qué habilidades me dieron esta vez. Cadena de relámpagos, sí, siempre sirve. Espíritu feral, viento furioso. Lo siento, Regar. Parece que esta vez todas las buenas me tocaron a mí. Tras un par de expansiones de Heroes of the Storm, Blizzard me cambia por Garrosh. Después de un par de expansiones de Heroes, los de Blizzard me van a reemplazar por Garrosh. El golpe que mató a Orgrim marcó para siempre la parte trasera de su armadura. Sirve como recordatorio de que el enemigo puede golpear donde menos te lo esperas. El golpe que terminó con la vida de Orgrim dañó para siempre el dorso de esta armadura. La marca nos recuerda que el enemigo siempre golpea donde menos te lo esperas. Espera, espera, espera. A ver si te sabes esta. ¿Cuántos orcos hacen falta para cambiar una bombilla? Cinco. Uno que la sujete. Y cuatro que giren la habitación. ¿Espera? Espera. ¿Qué? ¿Cómo que este juego tiene una historia? No puedo creer que le hayan pagado a alguien para que escribiera sobre cómo Reynor conoció a Diablo. ¡Eso no es fanfiction! Que conste que yo no aprobé nada de todo esto. ¡Aquí, Tracer! ¡Tracer aquí! ¡Lucho por el futuro! ¡Lucha por el futuro! Ya he recorrido todo mi mundo, así que me alegro de poder ver otros. Ya recorrí todo mi mundo, así que es bueno conocer uno nuevo. No sé cómo he acabado aquí, pero no es lo peor que me ha sucedido. No sé cómo llegué aquí, pero debo decir que no es lo peor que me ha pasado. Estar perdida en el tiempo daba mucho miedo. A veces tenía sueños extraños sobre épocas pasadas, como aquel en el que era la hija de un rey que quería recuperar el trono de los Siete Reinos. Estar perdida en el tiempo fue muy aterrador. Además, imagina si tenía que generar 1.21 gigawatts de energía para regresar. Mi amigo Winston inventó este acelerador para mí, aunque aún no sé todo lo que puede hacer. Por ejemplo, este interruptor. Vale, mejor no volver a hacer eso. Mi amigo Winston creó este acelerador para mí, aunque todavía no conozco todas las funciones, como este interruptor. Ok, última vez que lo toco. Tener que llevar un acelerador cronal es bastante raro, pero al menos siempre llego a tiempo a todo. Es bastante raro tener que usar un acelerador temporal, pero al menos soy la reina de la puntualidad. Overwatch no era un juego, ¿sabes? He visto cosas que me ponían los pelos de punta. No todo era diversión en Overwatch, ¿sabes? He visto cosas que me pusieron los pelos de punta. Héroes, aventureros, prodigios... Parece que todos han llegado al nexo. Sobre todo los prodigios. Héroes, aventureros, superdotados... Parece que todos llegaron al nexo. Hasta algunas otras cosas que no sé cómo calificar. La seguridad de este lugar es aún peor que la del Museo de Overwatch. La seguridad de este lugar es peor que la del Museo de Overwatch. ¿Por qué los demás héroes no pueden moverse mientras disparan? Es mucho más práctico. ¿Por qué los otros héroes no se mueven mientras disparan? Es mucho más práctico. Y entonces me di cuenta de que había dejado la mantequilla de cacahuete de Winston en el casco de Reinhardt. Intentaba quitarse el casco, pero estaba pegado del todo. Y Torbjón se estaba partiendo de risa. Fue bastante gracioso. Entonces me di cuenta de que había dejado la reserva de mantequilla de maní de Winston en el casco de Reinhardt. Y él trataba y trataba de quitárselo, pero ni se movía. Y Torbjón reía y reía. ¡Qué bueno fue! ¿Alguien sabe dónde conseguir fish and chips? ¡Me muero de hambre! ¿Alguien conoce un buen lugar donde vendan fish and chips? ¡Me muero de hambre! ¿Necesitas atención médica? ¿Necesitas atención médica? Señala la naturaleza de tu urgencia médica. Dime cuáles son tus síntomas. Me uní al DUT porque quería hacer de este universo un lugar más seguro para mi familia. Nunca pensé que acabaría aquí. Me uní a la JTU porque quería que el universo fuera un lugar más seguro para mi familia. Nunca imaginé que acabaría aquí. Cuando pienso en la Tierra, me doy cuenta de lo mucho que he hecho de menos. Todo. Hasta los insectos. Allí eran mucho más pequeños, ¿sabes? Siempre que pienso en la Tierra, me doy cuenta de lo mucho que extrañó... Todo. Hasta los insectos. Allí eran mucho más pequeños. ¡No! Esto es lo de los toquecitos esos, ¿verdad? Piensa algo rápido. ¡Maldita sea! Soy doctora, no humorista. Ay, no. Esta es la parte del jugador aburrido y molesto, ¿no? Piensa en algo rápido. ¡Ay, maldición! Estudié medicina, no comedia. Cuando la gente me pregunta, siempre digo que curar es fácil. Es como matar, pero al revés. Cuando me preguntan, yo siempre digo que curar es muy fácil. Es como matar, pero al revés. El médico es siempre el primer objetivo. De ahí el escudo enorme de regeneración de vida. Siempre lo mismo. Todos quieren matar al médico primero. Pero bueno, para eso está el escudo regenerador de vida gigante. Un momento. ¿Atacar a un médico no era un crimen de guerra? ¿O es que los convenios de Ginebra no tienen validez en el nexo? Un momento. ¿Matar a un médico no es un crimen de guerra? ¿Qué? ¿Los convenios de Ginebra no tienen validez en el nexo? Si has suministrado neuroestimulantes a una supermente en ciernes, lo demás te parece suturar y cantar. Créeme. Una vez que administraste neuroestimulantes a una mente suprema en edad de crecimiento, todo lo demás es pan comido. Créeme. Vale. El próximo que me pregunte, ¿qué me pasa, doctor? Vas a ver de primera mano lo que es una negligencia médica. La enésima vez que oyes a un marine decir, ¡Hola, enfermera! Comienzas a tomarle cariño a la mala praxis. Ah, admito que odio las agujas, pero clavárselas a otra persona es muy divertido. La verdad es que odio las agujas, pero clavárselas a los demás, bueno, eso es divertido. Regla número uno del juramento hipocrático. No dañarás. Si eso no funciona, ya se pasa a lo de lanzar granadas. Siempre recuerda el primer deber de un médico. Ante todo, no hagas daño. Y si eso no funciona, lánzales granadas. A los soldados les encanta cotillear. Siempre están difundiendo rumores, como aquel de que usamos grapadoras para cerrar las heridas. Idiotas. Yo uso una pistola de clavos. Es más barata. Los marines adoran los chismes. Siempre andan esparciendo rumores, como que usamos engrapadoras para cerrar las heridas. Idiotas. Yo uso una pistola de clavos. Las engrapadoras son muy caras. Debo admitir que me gusta el nuevo equipo. Espera, ¿no tengo bengala óptica? ¿De verdad? El lanzar granadas está bien, pero echo de menos cegar a la gente. Tengo que admitir que me gusta el equipo nuevo. Un momento. ¿Y las bengalas ópticas? No me malinterpretes. Me gustan lanzar granadas, pero cegar enemigos, eso era divertido. Aquí pone algo. Este haz de sanación no cuenta con la aprobación de la FDA. Evite manejar maquinaria pesada o criaturas míticas tras usar la sanación. Mira, una nota. Este rayo sanador no cuenta con la aprobación de la Junta Médica Intergaláctica. No pere maquinaria pesada ni trate con criaturas mitológicas luego de utilizarlo. Entre los efectos secundarios se incluyen náuseas, desplazamiento dimensional, irritación del estómago y secreciones conscientes. Antes de usar el haz de sanación, consulte con su médico. Los posibles efectos secundarios incluyen náuseas, desplazamiento dimensional, irritación estomacal y evacuaciones recurrentes. Ante cualquier duda, consulte a su médico. Creo que debería limitarme a usar esta cosa en... ¡Otra gente! Quizá reserve este aparato solo para curar a los demás. Soy un hombre muy malo. Soy un tipo muy, muy malo. ¿Vas a seguir ladrando? Entonces, ¿vas a ladrar todo el día? Si acercas la mano a la jaula, te puedes quedar sin ella. Si metes la mano en la jaula, después no llores. Me estás poniendo de los nervios. Se me agota la paciencia, camarada. No soy muy de jugar en equipo. Sobre todo cuando eso incluye a hombres vaca, zombies y movidas del rollo. No soy muy bueno para jugar en equipo. Sobre todo si hay que jugar con hombres que parecen vacas, zombies y otras porquerías como esas. Al menos, podrían dejarme salir del traje entre partidas. Empieza a apestar aquí dentro. Ay, podrían dejar que me saque este traje entre una y otra partida, ¿no? Ya está empezando a apestar aquí dentro. Blah, huele a salchichas y tabaco. Blah, huele a tabaco y paté de hígado. Bueno, me encanta que... Se me ha caído el puro en... Bueno, se ha apagado. Vale, no se ha quemado nada. Que no cunda el pánico. Aquí no ha pasado nada. Me encanta cuando... ¡Mierda! Este hijo de... Cigarro de mierda... ¡Se cayó! ¡Momento! ¡Ya está! No se prendió fuego nada. Ya está todo bien, gente. Calma. Dicen que los objetos extraños atraen el fuego y el equipo rojo me parece bastante raro. Dicen que los objetos extraños atraen a las armas y ese equipo rojo es muy extraño. Lo haremos así. Tú apuntas y yo disparo. La cosa es así. Yo disparo y tú rezas. Siempre lo digo. La estupidez no tiene arreglo. Es como dicen siempre. No se puede sacar sangre de una piedra. El fuego amigo no lo es. ¿Fuego amigo? Seguro. ¿Alguna vez has estado en un barracón? Digamos que hay una razón por la que los soldados nunca vuelven a entrar. ¿Alguna vez has estado en un cuartel? Bueno, por algo la mayoría de los marines preferirían morir antes que volver a ese lugar. Te quiero, mami. Mamá. ¿Qué? ¿Nadie te ha enseñado que no hay que despertar a la gente? Te quiero, mami. Mami. ¿Qué? ¡Hey! ¿Nunca te dijeron que no debes despertar a las fieras? ¿De qué va este rollo del nexo? ¿Nos partimos la cara hasta el fin de los días? Me mola. ¿Cómo es la cosa en este nexo? ¿Simplemente peleamos sin parar hasta el fin de los tiempos? Puedo vivir con eso. ¡Órdenes! ¡A tus órdenes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hoy no me siento muy bien! ¡No estoy en mi mejor momento! ¡Mont shore! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo pulmonía. ¿Es que aún tengo pulmones? Estoy muy mal de los pulmones. Tengo pulmones Es difícil de recordar Lo último que me pasó por la cabeza Fue la bala de Jim Raynor Me cuesta recordar Lo último que me pasó por la cabeza Fue una bala de Jim Raynor Tentáculos en todas partes Tentáculos por todas partes ¿Alguien más siente Que le van a explotar las tripas? ¿Alguien más siente Que está a punto de reventar? Quería volver Pero no así Quería regresar Pero no así Espero que la chica valiese la pena Jimmy Espero que ella haya valido la pena Jimmy Venga Dale un beso a Tychus Lo siento Vamos Dale un besito al viejo Tychus Perdón Cariñito ¿Por cuál De estos orificios Sale el humo? Por todos Veamos ¿Por cuál de estos orificios He hecho humo? Por todos Por todos No siento las piernas Ni los brazos Ni nada más No siento la pierna Ni el brazo Ni nada si lo pienso bien Siento Que algo se mueve Y empieza a no gustarme Espera Siento que se me está moviendo algo Maldición Maldición Estoy cansado No puedo pensar Con tanto cansancio Es difícil pensar Mi vida Por el enjambre Mi vida Por el enjambre Saludos mortal Saludos mortal ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Perdona ¿Estabas diciendo algo? Se me ha ido el santo al cielo Lo siento ¿Has dicho algo? Estaba ocupado pensando En la justicia Te lo advierto Mortal La curiosidad Puede tener Consecuencias Nefastas Ten cuidado mortal La curiosidad La curiosidad Puede jugarte Una mala pasada ¡Idiota! Acabas de asegurar La perdición De este mundo No puedes imaginar Lo que has puesto En marcha Es broma Hecho de menos Decir esas cosas ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Acabas de traer La perdición A este mundo! No puedes imaginar Siquiera La magnitud De lo que has Desencadenado ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, era broma Añoro tanto Decir esas cosas Que sea inmortal No quiere decir Que me guste Esperar eternamente Seré inmortal Pero eso no significa Que voy a quedarme aquí Esperándote por siempre Si tuviera cara Ahora mismo te estaría mirando mal. Si tuviera rostro, te estaría fulminando con la mirada. Me echaron del cielo a escobazos. En el cielo, todo está bien. Tenemos un coro en el cielo. Cantamos como los ángeles. Gema perfecta activada. Se ha activado una gema perfecta. Se ve que te gusta esto de hacer clic. Te recomiendo Diablo 3. Eres muy bueno haciendo clics. Creo que Diablo 3 sería ideal para ti. Cada vez que suena una campana, una armadura vacía se manifiesta como la representación física de un ángel. Cada vez que suena una campana, pasa una armadura en representación de las alas de un ángel. Claro que falta un ángel en el cielo. Espera, ¿estás intentando ligar conmigo? Sí, por supuesto que me dolió cuando caí del cielo. Aguarda, ¿estás tratando de propasarte conmigo? La justicia no es ciega. No tengo cara, pero no soy ciego. La justicia no es ciega. No tengo cara, pero no soy ciego. No hay sabiduría en los altos cielos, ni seguridad en santuario. Ah, qué situación más deprimente. No hay sabiduría en los cielos superiores, ni seguridad en santuario. Ah, una situación sin duda deprimente. Una vez intervine en favor de la humanidad, salvé a los tuyos de la aniquilación. Estoy empezando a arrepentirme. Un día intervine en nombre de la humanidad, e impedí que tu gente desapareciera de la creación. Estoy empezando a arrepentirme. La diosa llama. La diosa llama. Anucerador Malí. Anucerador Malí. No creas que por ser sacerdotisa mi furia sea apagado. No creas que porque soy una sacerdotisa no puedo enfurecerme. Ponte una manzana en la cabeza. Perfecto. Hace tiempo que no uso este arco. Ven. Sostén esta manzana un momento. Bien. Ahora ponla sobre tu cabeza. Perfecto. Hacía tiempo que no usaba este arco. Este es mi búho. Hay muchos como él, pero este revela enemigos. Este es mi búho. Hay muchos como él, pero este me señala a mis enemigos. La semana que viene cumplo veintinueve años. Por milésima vez. La semana que viene cumplo veintinueve años. Por millonésima vez. ¿Alguien ha visto a mi gata? Tengo la impresión de que hace años que no la veo. ¡Gatita, gatita! ¿Alguien ha visto a mi gatita? Parece que hace una eternidad que no la veo. ¡Ey, gatita, gatita! ¡Mish, mish! No es por nada, pero cuando las mujeres gobernamos Kalimdor, vivimos una era de paz. Entonces se despertaron los hombres y ahora tenemos guerras todos los años. Cuando las mujeres regían Kalimdor, vivíamos una era de paz. Pero después los hombres se despertaron y ahora tenemos una guerra prácticamente cada dos años. Hola, me llamo Tirande y esta es la hermana Sandris. ¿Tienes un momento para hablar sobre Elune? Toma, un folleto. ¿Eh? ¿Hola? Buenas tardes. Mi nombre es Tirande y esta es la hermana Sandris. Si tiene un poco de tiempo, me gustaría hablarle sobre la diosa Elune. Aquí tiene este folleto. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Cuánto llevan estas hojas en mi pelo? ¿Por qué no me ha avisado nadie? ¿Pero qué? ¿Desde cuándo tengo estas hojas en el cabello? ¿Por qué nadie me avisa estas cosas? Soy la suma sacerdotisa Tirande, campeona de la justicia. ¡En el nombre de Elune te castigaré! Soy la suma sacerdotisa Tirande, campeona de la justicia. ¡En el nombre de Elune te castigaré! Diosa, hazme rápida y certera. Afina mi puntería. Y si hoy es el día que eliges para llevarme a tu lado, deja que muera con la aljaba vacía. Diosa, otórgame velocidad y precisión, y certeza en mi puntería. Y si hoy es el día en que me llevarás contigo, permite que vacíe mi aljaba antes de morir. Echo de menos tener un milenio o dos para mí sola. Hace mucho que no tengo uno o dos milenios para compartir con las chicas. Malfurión y yo tenemos una norma en nuestra relación. Nada de cambios de forma. Por ahí no paso. Malfurión y yo tenemos una regla básica en nuestra relación. Nada de cambios de forma. Eso no es lo mío. Buenas noches, bosque. Buenas noches, tortuga. Buenas noches, elfos. Buenas noches, pluma luna. Y buenas noches, Elune. Una elfita vivía en Suramar, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A Darnasus ella fue. Eligió a un tempestira y a otro tempestira no. La bendición de la luz nos protege. La luz nos bendice. La luz nos ilumina a todos. La luz brilla sobre todos nosotros. Soy demasiado viejo para este disparate. Ya estoy demasiado viejo para esto. A veces la luz al final del túnel es un tren. A veces la luz que se ve al final del túnel es solo un tren. Hoy soy Uther, el cabreado. Hoy soy Uther, la fuente del dolor. ¿Pero qué? ¿Dónde está esa mano de plata que había en el cielo? ¿Pero qué? ¿Qué pasó con esa mano de plata que aparecía en el cielo? Nuestra orden se iba a llamar Marrano de Plata, pero no era lo bastante épico. En serio, eso de la orden del triángulo espacial flotante no tiene la misma gracia. En mis tiempos solo había un tipo de paladín y nos alegrábamos de tenerlo. En mis tiempos había un solo tipo de paladín y estábamos todos felices y contentos. Y solo podíamos subir hasta el nivel 10. ¿Por qué nivel vais ahora? ¿100? ¿Más? Ah, estos jóvenes de hoy en día. En mi época solo llegábamos al nivel 10. ¿Y ahora qué? ¡Hay como 100 niveles! Ah, los chicos de hoy. ¡Salud! ¡Salud! Puedes hacer lo mismo, pero un poquito más hacia la izquierda. Ah, ¿podrías hacerlo de nuevo, pero un poco más hacia la izquierda? Ah, eso está mejor. Ah, así. Los justos conocerán la paz y los pérfidos el sabor de mis nudillos. Que los justos conozcan la paz y los injustos la fuerza de mi puño. Mi iglesia es el campo de batalla. ¿Qué te crees que es este libro que llevo encima? ¿Un manual? Mi templo es el campo de batalla. ¿O por qué crees que llevo este libro a todas partes? ¿Por el placer de leer? Por cierto, un dragón de bronce me ha contado lo que los elfos de sangre harán con mi tumba. Y no me parece bien. Por cierto, un dragoncito me contó lo que los elfos de sangre planean hacer con mi tumba. No me gusta mucho la idea. Hay que templar el odio con disciplina. Hasta el odio necesita disciplina. No dejaré de cazar mientras el mundo esté plagado de demonios. Mientras haya demonios en este mundo, no dejaré de cazar. Si cazas demonios durante mucho tiempo, ellos vendrán a por ti. Si cazas demonios por mucho tiempo, los demonios te empiezan a perseguir a ti. En mi entrenamiento no me prepararon para tantos toquecitos. En mi entrenamiento no me prepararon para todos estos clics. Has terminado ya. ¿Te falta mucho? A los cazadores elfos de la noche nunca los tocas así. ¿Acaso les haces lo mismo a los cazadores de demonios elfos de la noche? Te falta disciplina. Te falta disciplina. Me falta odio. Es broma. La verdad es que te odio mucho ahora mismo. No tengo suficiente odio. Mentira. En este momento te odio muchísimo. ¿Diga? No, no. Gracias. Nada. Es la oscuridad que me llama. ¿Hola? ¿Quién habla? No, no conozco ninguna oscuridad. Creo que te equivocaste de cazador de demonios. Sí. Sí. Adiós. Silencio, por favor. Estoy matando demonios. Shh. Voy a cazar un lindo demonio. Si hicieras eso en Diablo 3, no tendría que responder. ¿Sabes? No empiezo a echar de menos. Si hubieras hecho esto en Diablo 3, yo ni siquiera te habría respondido. Estoy empezando a extrañar esas épocas. ¿Que cómo corro con tacones? Más rápido que tú, para empezar. ¿Que cómo puedo correr con tacones? Pues más rápido que tú. Eso es seguro. Ah, ¿a cuánta gente tengo que matar para que caiga un legendario? Bueno, tendré que seguir probando. Ah, ¿a cuántos más tengo que matar para que caiga un objeto legendario? Bueno, supongo que uno más no estaría mal. Los demonios masacraron a mi familia, quemaron mi aldea y me dieron por muerta. Yo solo quiero devolverles el favor. Los demonios devastaron mi pueblo, lo prendieron en llamas y me dieron por muerta. Solo estoy tratando de devolverles el favor. Ah, esto sería mucho más fácil con un seguidor. Cormac, se puede saber dónde te has metido. Ah, esto sería mucho más fácil con un seguidor. Por los infiernos ardientes, ¿dónde estás, Cormac? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Es esto necesario? Dime, es que tienes que trastornarme así por algo. ¿Ah, sí? La guadaña también es nueva para mí, pero debo admitir que empieza a gustarme. ¿Eh? Oh, sí. La guadaña es nueva para mí también, pero debo admitir que ya le he tomado cariño. Solo hay dos cosas de las que no se puede escapar. La muerte y... ¿Sabes qué? No recuerdo cuál era la otra. Bueno, me vale la muerte dos veces. Hay solo dos cosas en esta vida que no se pueden evitar. Una es la muerte y la otra... Bueno, no recuerdo cuál era la otra. Así que vamos con la muerte dos veces. Pero, pero... La muerte te domina. Vaya, vaya. ¡Qué bien te sentaría la muerte! Los sacerdotes de Razma tenemos la misión de mantener el equilibrio, pero parece que muchos no entienden lo que es. A nosotros, los sacerdotes de Razma, se nos ha encomendado la tarea de preservar el equilibrio. Pero parece que muy pocos comprenden exactamente de qué se trata. Imagina el equilibrio como una red. Una red de protección invisible que evita que tu insignificancia acabe consumida por la nada. Mi tarea es mantener esa red. ¡Dame las gracias! Imagínate que el equilibrio es una red. Una red de seguridad misteriosa que impide que el olvido consuma tu insignificante y rosado ser. Mi misión es mantener esa red intacta. ¿Qué tal si me lo agradeces? Al líder de los nigromantes se le conoce como el portavoz de la muerte. Adivina cuál es su tema de conversación favorito. Al líder de los nigromantes se lo conoce como el parla-morte. ¿Por qué no tratas de adivinar de qué se la pasa hablando todo el día? Tienes tres intentos. En mi época, nadie te creería si le dijeses que los nefalem son de verdad. Y mira, aquí hay seis de ellos. Un poco excesivo, ¿no crees? En mi época se trataba de locos, a los que afirmaban que los nefalem eran reales. Y ahí los tienes. Y son seis, nada menos. Es un poco mucho, ¿no crees? ¿Crees que esto es difícil? ¡Ja! Ni siquiera estás jugando en incondicional. ¿Esto te parece difícil? ¡Ja! Y eso que no estás jugando en modo extremo. Se recoge lo que se siembra. Y yo siembro las semillas de la muerte. Cosecharás tu siembra, decían. Y lo único que yo siembro son semillas de muerte. Sí, traigo a la gente de vuelta de entre los muertos. Pero no es algo bonito. Sí, yo hago que la gente vuelva de entre los muertos. Pero te garantizo que no tienen nada de bonito. Por última vez, los negromantes no sienten atracción por los muertos. Esos son los necro... ¿Sabes qué? Déjalo. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Los negromantes no tenemos nada que ver con la necro... Olvídalo. Algún día tendré que hacer algo con todas las orejas que he ido coleccionando. Igual puedo hacerme un cinturón o algo así. Algún día tendré que hacer algo con todas las orejas que he acumulado a lo largo de los años. Quizá pueda fabricar un cinturón o algo así. ¿Traed vuestros muertos? Pues, ya que lo dices... ¿Que todos guardamos un esqueleto en el armario? Te recomiendo que no abras el mío. Mantener el equilibrio es difícil. Pero con subir un poco las estadísticas de un ángel por aquí y bajarlas de un demonio por allá... ¡Listo! Mantener el equilibrio no es tarea fácil. Pero... Potencias a un ángel por aquí, despotencias a un demonio por allá... ¡Y listo! Misión cumplida. Mi prole está lista. Mi colonia está lista. El enjambre está hambriento. El enjambre está hambriento. ¿No deberías estar engendrando más superamos? ¿No deberías estar engendrando más amos supremos? Soy una reina asesina. Soy una reina asesina. Fer grande ande o no ande. Y tengo curvas asesinas. ¡No es un tumor! Espera. Sí que es un tumor de biomateria. No importa. No es un tumor. Espera. En realidad es un tumor de talo. Olvídalo. A mí la guardia Ferg. Los demás pueden morir. Dios salve a la reina. Todos los demás pueden morir. Es difícil ser una madre de la prole soltera con cuatro millones y medio de Ferg que alimentar. Es difícil ser madre soltera con cuatro millones y medio de Ferg que alimentar. Se han juntado el enjambre y las ganas de comer. Siempre madre. Nunca reina. Cuando sea la reina de espadas no tendré que soportar esto. Una vez que me convierta en reina de las cuchillas ya no tendré que soportar esta clase de trato. Con solo cuatro años ya soy madre de la prole. Espero que mi padre de la prole no se entere. Tengo cuatro años y ya soy una madre de colonia. Espero que mi padre de colonia no se entere. Perdona. Se me ha escapado el acento. Perdón. Me delata el acento. ¿Qué haces? No mires. ¿No sabes que es de mala educación ver como una reina pone huevos? ¿Qué haces? Mira para otro lado. ¿Acaso no sabes que es de mala educación mirar a una reina mientras inyecta sus larvas? ¿A alguien le pesa la cabeza? ¿Sólo a mí me pesa la cabeza? Dame tiempo y tu patético corazón terrán quedará infestado. Ya verás. Con el tiempo tu patético corazón terrán me tomará cariño. Con o sin parásito neural. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Quien tiene el poder tiene la razón. La fuerza arregla todo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Deja de molestar. ¿Cómo permiten esto? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya deja de molestarme! ¿Cómo pueden permitir esto? La fuerza es un don que hay que compartir. Los fuertes deben proteger a los débiles. Juntos no solo sobreviviremos, sino que venceremos. La fuerza es un don que hay que compartir. Es decir, los fuertes deben proteger a los débiles. Y juntos serremos mucho más que sobrevivientes. Serremos vencedores. He sacrificado muchas cosas para proteger a la gente que amo. Y volvería a hacerlo, sin pestañear. He sacrificado mucho para proteger a los que quiero. Y volvería a serlo, sin ninguna duda. ¿Te has dado cuenta de que no se puede saltar en el nexo? Qué raro, ¿no? La gravedad debe de ser muy fuerte aquí. ¿Te diste cuenta de que no se puede saltar en el nexo? ¿No te parece raro? La gravedad debe ser muy fuerte aquí. Algún día me gustaría estar en un shooter en segunda persona. Le tiras una granada de partículas al malo, lo ves explotar y hacer flexiones. Algún día me gustaría estar en un juego de disparos en segunda persona. Tú le lanzas la granada de partículas al malo, tú miras cómo explota y tú te pones a hacer flexiones. Soy la mujer más fuerte del mundo. Bueno, de mi mundo al menos. En este hay bastante competencia. Ya era hora. Yo soy la mujer más fuerte del mundo. Bueno, de mi mundo al menos. En este hay un poco de competencia. Tosto nada. En Rusia el escenario es solo para artistas. En la madre Rusia, este chiste está harto de ti. ¿Quién vigila a Overwatch? Pues varios gabinetes reguladores. No todo van a ser chistes malos. Acéptalo. Si sigues molestando, me encargaré de que ningún héroe de Overwatch vuelva a pisar jamás el nexo. El boicot soviético parecerá un juego de niños. Estos músculos deberían contar como arma extra. Con cañones como estos, ninguna guerra puede ser justa. Los pulsos no tienen misterio. La vida no regala nada a nadie. Si quieres, si quieres algo, debes ganártelo. Las vencidas son un reflejo de la vida. En el mundo no hay lugar para los débiles. Si quieres algo, tienes que tomarlo por la fuerza. ¿Te diriges a mí? ¿Te diriges a mí? Expiaré los pecados del pasado. Borraré a los demonios del pasado. Soy un protos sincero y transparente, aunque un poco tétrico. Las guadañas me gustan, pero a veces prefiero luchar a capa y espada. Te sorprendería saber lo fácil que es colarse en una nave espacial. Ni te imaginas lo fácil que es infiltrarse en una nave. Hago chas y me traslado a tu lado. Si parpadeas, ya no me verás. ¿Entiendes? Es que yo tengo ese poder. El parpadeo. Y los humanos... ¿Sabes qué? No importa. Espera. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he hecho eso? Un momento. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Cómo hice eso? Habla despacio. Y ten a mano una cuchilla de distorsión. Habla pausado. Lleva siempre una gran cuchilla ziónica. Y llegarás bien lejos. Debería usar mis habilidades para atacar a los héroes enemigos. Y debería averiguar por qué hablo solo sin parar. Debería usar mis habilidades para atacar a los enemigos. Y también debería sentarme a reflexionar por qué hablo tanto solo. Traigo augurios de fatalidad. En realidad, no. Pero me gusta decirlo. Traigo graves noticias. No, mentira. Es que me encanta decir eso. La oscuridad es mi aliada. Pero nos lo tomamos con calma. El vacío es muy celoso. La oscuridad es mi aliada. Pero no hacemos mucho al arte de eso. Es que el vacío se pone celoso. La profecía habla de un elegido. Que traerá el equilibrio a la fue... Perdón. Me he equivocado de profecía. Por los pelos. Un poco más y nos demandan. La profecía vaticina la llegada del elegido. Aquel que traerá el equilibrio para la fue... No. Profecía equivocada. Estuvo cerca. Casi tenemos un problema legal. La anatomía humana es sorprendente. Es decir... Con un solo dígito oponible... ¿Cómo consiguen levantar el pilón? Perdón por la grosería. La anatomía humana es desconcertante. Digo, con un solo dedo oponible... ¿Cómo haces para sostener tu... Ya sabes... Guadaña. Oh, por favor. No era mi intención ofender a nadie. Las sombras se retuercen a mi alrededor. Es bastante desagradable. ¿Alguien sabe cómo pararlas? Las sombras se retuercen a mi alrededor. La verdad... Es bastante desagradable. Alguien sabe cómo hacer para que se detengan. Por una vez... Me gustaría salir a la luz del sol. Y... Quizá... Que alguien me dé un abrazo. Sabes... A veces me vendría bien un poco de luz. Y también... También un abrazo. ¿Por qué no? Hace mucho... Un oráculo de mi pueblo... Anunció la llegada de un héroe. Un héroe que guiaría a mi hoja hasta la victoria. Claramente... Ese héroe no eres tú. Hace mucho tiempo... Un oráculo predijo la llegada de un héroe que guiaría a mi cuchilla hacia la victoria. Evidentemente... No eres tú. ¿Qué? ¿Qué? No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. ¡Para! ¡Basta! ¡No me hagas perder el tiempo! Esto es una pérdida de tiempo. Solo tengo un minuto. Solo tengo un minuto. Tus aliados se estarán impacientando. Tus aliados se deben estar impacientando. El último que hizo eso acabó siendo mi merienda. ¿Cómo entrenar a tu dragón? No lo molestes. ¿Sabes lo difícil que es contar un chiste con esta voz? ¿Sabes lo difícil que es hacer chistes sin mantener esta voz? ¿Soy un caballero que es dragón o un dragón que es caballero? ¿Soy un caballero convertido en dragón o un dragón convertido en caballero? La peor parte de ser un caballero dragón son los ardores de estómago. Lo peor de ser un caballero y un dragón a la vez es que es un tema que trae mucha cola. ¿No? 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 ¿No?